¡Hola a todos! Yo soy Dani Duque y bienvenidos a mi canal Bebés. Bueno, este es uno de esos videos de Storytime porque en esos días les estaba preguntando en mis historias qué tipo de video querían ver, si querían ver como un Storytime de mi vida amorosa o si querían ver una colección de maquillaje, o sea, mostrándoles toda mi colección de maquillaje y realmente fue súper, o sea, fue un empate, fue 50 de cuenta y bueno, pues decidí primero grabarles este video, esperen próximamente creo que mañana voy a grabar la colección de maquillaje, voy a organizar detrás miro hacia allá porque detrás de la cámara está toda mi colección de maquillaje tengo que organizarla para poder grabar, entonces creo que mañana lo voy a grabar esperen próximamente ese video, pero bueno, no siendo más, empecemos con el Storytime de mi vida amorosa porque ustedes tienen miles de preguntas, o sea, ustedes todo el día me preguntan como tengo novio, no tengo novio, ¿por qué no muestro mi novio? me gustan las niñas, me gustan los niños, mejor dicho, quieren saber todo sobre mi vida amorosa y hoy les voy a resolver todas las dudas, mejor dicho, vamos a chismosear vaya, agarren unas crispetas, me catico, pónganse cómodos y empecemos con este video bueno, bebés, ¿cómo empezamos esta historia? larga historia, no mentiras, tampoco es tan larga historia porque he tenido poquitos novios en mi vida mi primer novio, mi primer novio lo tuve cuando tenía yo como aproximadamente 13 años creo que sí, unos 13 años su nombre era Felipe, saluden a Perlita que es la hija de Dalky la dejó cuidando porque él se fue para Las Vegas a ser rico y extravagante mi primer novio se llamaba, se llamaba Felipe, de hecho, nunca volví como a hablar con él no sé qué habrá sido su vida pero bueno, yo tenía 13 años y fue como mi primer novio, mi primer gran amor yo a él lo conocí porque él vivía en la unidad de una amiga mía del colegio entonces ahí lo conocí, entonces yo iba mucho donde mi amiga, empezamos a hablar no me acuerdo muy bien como fue el momento en que decidimos ser novios que él me pidió que fuéramos novios, pero me acuerdo que fue una relación súper linda era una relación muy inocente, muy linda, muy pura, teníamos solo 13 años y si no estoy mal, creo que duré como 8 o 10 meses con él o sea, que eso fue la relación más linda o sea, fue súper tierna, fue muy pura, fue muy inocente y bueno, después de esa relación conocí... no me acuerdo por qué terminamos de hecho, éramos mis niños, cualquier bobada, cualquier pelea o me gustaba otro niño o a él le gustaba otra niña la verdad no me acuerdo muy bien, después de mucho pero bueno, después de esa relación tuve una segunda relación que fue con el Yanny, en el fin de último que muchos de ustedes ya saben pues como que yo les he contado que él fue mi ex novio que no sé qué, quieren mucho saber esa historia pues bueno, se las voy a contar había terminado con mi ex... no, con mi novio Felipe, con mi ex novio y conocí a Juan David, que es el Yanny Juan David lo conocí... no me acuerdo por qué no lo conocí como en la calle, porque uno sale con sus amigas, con sus amigos y te presentan a un niño y bueno, empezamos a hablar me acuerdo que por esa época que yo conocí a Juan David esa próxima cumplí 15 años y todo el mundo quería ir a mi fiesta de 15 porque iba a hacer la super fiesta de 15 mi mamá contrató banda, contrató de todo mejor dicho, era la super fiesta y yo ya había... mi mamá todo el día me decía como no más invitados, no más invitados no nos van a acabar más personas y Juan David como que le iba a una amiga como porfa, dile a Dani que me invite yo creo que, ay bueno, me salió muy bien, es muy lindo lo voy a invitar, a mí, de hecho, él inicialmente no me gustaba me parecía que era como muy niño o sea, Juan David siempre ha sido como muy caripulito desde chiquitico, entonces yo lo veía como muy niño aunque teníamos como la misma edad no sé, me parecía como muy tierno entonces como que no me atraía como en el sentido de hombre sino como, como que, ay, tan cute bueno, me acuerdo que él fue de los 15 tengo por ahí fotos si consigo una foto ay, creo que no, él no sale ninguna de mis fotos si consigo una de las fotos de mis 15 donde él salga, se las pongo por acá si no, se las quedo viendo después de eso empezamos a hablar empezamos a hablar, empezamos a hablar y me acuerdo que un día estábamos en la casa de un amigo de los dos esos fines de semana que uno se iba para la casa de los amigos y bueno, esos eran nuestros planes ir a casa de amigos yo estaba como cansada y me acosté en un sillón y él se aceptó y me cargó la cabecita y estábamos hablando, hablando y hablando yo vi que él como que se me empezó a acercar a darme un pico a darme como un beso y yo me quedé como quieta como que no sabía qué hacer pero no me disgustaba porque si me hubiera disgustado me hubiera quitado como que en el momento me di cuenta que puede que me guste como que me gusta entonces él ya me dio un pico y niños, yo no le voy a decir mentiras yo cuando él me estaba avisando me estaba dando besos yo sentía el corazón de él así o sea, yo sentía el corazón de él que le estaba súper nervioso que le estaba así por darme un pico bueno, nos besamos ta 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 y ya entonces ya después ay, quiero acordarme cómo fue que mandó y me preocupó que fuéramos novios ay, yo tengo tan mala memoria creo que soy la peor persona para hacer story times porque no tengo muy buena memoria pero bueno el caso fue que nos volvimos novios fue una relación también muy hermosa o sea, éramos adolescentes es lo que yo cuando hablo con Mandela y como muchas veces nosotros el amor de adolescentes de niños como de adolescentes es un amor muy intenso o sea, como cuando peleábamos peleábamos muy horrible cuando nos amábamos nos amábamos mucho o sea, eran como las sensaciones muy intensas ¿me entienden? lo amé demasiado yo creo que fue el primer como niño que amé mucho, 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 mucho peleábamos muchos también porque pues éramos adolescentes todos los fines de semana nos veíamos estábamos como en las unidades de nuestros amigos íbamos a fiestas a 15 mejor dicho peleábamos nos arreglábamos después nos dio la grandiosa idea de estudiar en el mismo colegio y ahí fue cuando todo, todo empezó a ir muy, muy, muy mal porque nos veíamos todos los días estudiábamos en el mismo salón éramos insoportables los dos yo era fastidiosa él era fastidioso él era insoportable yo era insoportable mejor dicho nos hastiamos o sea, como cuando uno come mucho, mucho, mucho dulce aquí uno dice no quiero volver a ver más dulce en mi vida pues eso pienso que pasó con mi relación y aparte que éramos muy niños o sea, también teníamos que experimentar muchas más cosas duramos como cuatro años si no estoy mal en los que viajamos conocimos partes juntos cuando yo empecé con Juan David él aún no cantaba no estaba como bueno, él sí cantaba pero en el restaurante de la mamá ya después como yo creo que por ahí unos mesesitos por ahí cuatro o cinco meses antes de terminar es que fue que Juan empezó con con Piso 21 entonces sus ensayos entonces tampoco tenía tiempo para mí entonces nos distanciamos o sea, como que nos vayamos todo el día en el colegio y nos hostigamos entonces el fin de semana ya no quería andar conmigo y yo tampoco con él entonces él se iba con sus amigos de Piso 21 porque andaban creando su banda entonces bueno hasta ahí llegó nuestra relación y nos queremos mucho de verdad que los dos aún nos queremos un montón como amigos después como a los dos meses tuve conocido a otro niño literalmente súper rápido como a los dos meses conocí a otro niño yo decía como no, quiero tener más novio no sé qué quiero disfrutar mi juventud quiero disfrutar mi soltería resulta suceder con tener que a los dos meses conocí un niño que me pareció como interesante que me llamó la atención me acuerdo que estábamos como rumbeando ta 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 y me lo besé y... pero yo en mi mente decía no quiero novio no quiero novio empezamos a hablar ta 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 y un 2 de noviembre que fue una fiesta de Halloween él me invitó yo me disfracé como de corredora de carros súper linda súper sexy con todas mis amigas con él y sus amigos y en esa fiesta en medio de la fiesta la alegría la emoción un par de traguitos trago por aquí trago por allá resulta que acontece que este hombre me dijo como este niño pensé que éramos unos niños me dijo Dani ¿quieres ser mi novia? y yo súper feliz le dije que sí al otro día me levanté y yo dije oh my god a ver yo qué hice le dije que fuéramos novios y yo no quiero tener novio ¿qué voy a hacer? él era un príncipe era muy 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 lindo muy especial entonces dije bueno vamos a darle la oportunidad y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede pues resulta que acontece que con ese niño duré 7 años o sea la que no quería novio la que no quería nada de nada que quería disfrutar su soltería pues niños duré 7 años con él de los cuales 4 años vivimos juntos o sea casi que a casados o sea no casados casados pero si ustedes yo creo que hice un video acá en mi canal sobre mi ruptura como como superar una relación tormentosa en ese video sobre esta relación de verdad fue como la relación más tormentosa que he tenido la verdad no es ni culpa de él ni culpa mía yo siempre he dicho que éramos dos niños jugando ser adultos o sea éramos dos niños viviendo juntos tratando de tener una relación seria cuando la juventud es para disfrutar o sea los hombres se demoran mucho para madurar quieren salir conocer personas no están como del todo comprometidos en una relación seria en esa relación vi cosas muy 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 hermosas vi cosas muy 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 terribles fue una relación que me ayudó a madurar a llegar a donde estoy hoy en día nos enseñamos cosas mutuamente yo le enseñé a él mucho y él a mí también me enseñó mucho como les digo no hay ningún culpable en esa relación porque nunca nos hicimos daño de gusto ¿me entienden? o sea no es como si él hubiera dicho le voy a hacer sufrir a Daniela de gusto porque no quiero que sea feliz no yo siento que los errores que ambos cometimos fueron eso como culpa de la edad de la inmadurez y bueno después de siete años logré terminar con él porque salir de una relación tormentosa para los que han estado en una relación tormentosa no es fácil logramos como los dos tomar la decisión de terminar íbamos a estar mejor los dos si estábamos aparte que estando juntos porque nos hacíamos mucho daño entonces bueno terminé esa relación y yo dije ahora sí no quiero relaciones o sea toda mi vida he estado en una relación toda mi vida he tenido un novio Daniela o sea tu juventud es para disfrutarla me dediqué a trabajar a trabajar a trabajar a concentrarme en mí rojo porque estás llorando mi amor ya vamos a contar la parte en la que tú llegas a mi vida cálmate mi amor ya vamos para allá me dediqué a mí a mi trabajo a crecer a ver qué quería ahí fue cuando empecé con mis redes sociales con mi canal de YouTube y me enfoqué en eso o sea me enfoqué 100% a eso y no me da la oportunidad tampoco de conocer personas porque estaba 24-7 creando contenido trabajando en maquillaje mejor dicho me dediqué a trabajar como una loca más adelante conocí a el papá al famoso papá de Rocco al papá de Rocco lo conocí trabajando fue una persona muy 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 linda muy especial una cuando yo terminé esa relación de 7 años yo quedé tan mal en mi corazón en mi alma en mi ser que yo decía pucha yo no soy capaz de volver a amar o sea cómo voy a ser capaz de volver a amar mi corazón quedó muy 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 dolido es como si me lo hubieran partido en 20 pedacitos y yo sentía que no iba a ser capaz de amar entonces por eso me dediqué a trabajar y a mí porque yo decía no el amor no es lo mío bla 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 cuando conocí al papá de Rocco fue una persona muy linda que me enseñó que sí podía volver a amar que alguien sí me podía amar y bueno empezamos a él lo conocí trabajando él no es de acá de Colombia él es de Puerto Rico empezó como algo muy casual o sea no queríamos como una relación seria porque la verdad él vivía allá yo vivo acá o sea yo nunca había tenido una relación a distancia entonces simplemente empezamos como pues salgamos casualmente y veamos qué sucede qué pasa él fue quien bueno obviamente es el papá de Rocco fue quien me regaló Rocco el mes y ella como Dani yo tú siempre estás muy solita yo quiero que que tú tengas a alguien una compañía no sé un perrito un gatito que tú puedas llegar a tu casa y no sé que no te sientas tan sola entonces un día llego con Rocco y a mi hija se me dan tres infartos seguidos yo dije perro o sea yo qué voy a hacer con un perro yo nunca he tenido un perro yo no quiero tanto o sea yo no soy tan loca obsesionada por los animales Rocco llegó era una cosita de este tamaño era la cosa más linda del mundo yo no miraba yo decía tan lindo pero después hacía pipipopo por toda la casa yo decía lo quiero matar lo voy a regalar pero bueno yo creo que Rocco fue lo más lindo que era mi menjo con él estuve bastante tiempo él venía mucho a Colombia nos veíamos o íbamos juntos a otra ciudad y nos encontrábamos como en otro país y así fue fue una relación muy linda la verdad de él no tengo como quejas algunas como de que que haya salido mal yo creo que lo que salió mal en esa relación fue sí fue la distancia porque realmente no nos podíamos ver mucho duramos un montón aguantamos un montón pero al final las cosas como que se fueron enfriando ¿me entiendes? como cuando tú no ves tanto a una persona te metes y te enredas mucho como en tus cosas ya no hay tanto tiempo como que ya no se llaman tanto ya pasa un día sin llamarse dos días sin llamarse una semana sin llamarse y las cosas como que se van enfriando y el espacio se va haciendo más 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 grande y pues los dos también como decidimos como dejar las cosas como así ser amigos hablarnos cuando pudiéramos pero no estar como en una relación porque realmente no iba a funcionar eso como a larga distancia y otra vez volví a quedar sola y dije otra vez me voy a concentrar en mi trabajo las relaciones no en este momento no yo creo que cuando uno menos piensa y cuando uno no está buscando las cosas llegan yo creo que la energía de fluir uno no debe de forzar las cosas en este momento estoy sola si he estado con personas nada serio la verdad porque no sé a veces la verdad me pongo a pensar no entiendo mucho a los hombres me dan como un genio como que son demasiado raros como que tú sales con alguien y la verdad no sabes que quiere si solamente pasar un rato si quiere algo serio como que los hombres no se expresan pero bueno si he salido con varias personas después de eso la verdad como les digo nada serio me he dado la oportunidad de conocer personas porque también me tengo que dar la oportunidad de abrirme conocer y en el proceso de conocer personas pues habrá unos que te gusten otros que no te gusten pero esa es como la gracia como darte la oportunidad de conocer a las personas estar saliendo con personas es hay veces divertido a veces no es tan divertido a veces te gusta mucho una persona y no sabes esa persona que quiere contigo pero no sé otras veces no te gusta mucho una persona y a esa persona tú le gustas mucho entonces es como rechazar a una persona es como también no sé eso es eso no es para mí como le o sea decirle a alguien como que está súper ilusionada contigo que le gustas mucho y que a ti no te guste tanto eso es como muy terrible pero estoy dispuesta y a conocer personas a no sé a darme la oportunidad de enamorarme y nada bebés yo creo que seriamente estoy pensando como abrir Tinder y meterme a Tinder no sé eh ayuda ayuda opciones si tienen hojas de vida niños déjenla yo las vi no mentiras bebés nada este es como mi story time de mi vida amorosa comentenme abajo ustedes qué onda con sus vidas si tienen novio si no tienen novio si tienen tips para salir con niños déjenmelos que los voy a estar leyendo y no me voy a ir sin antes darle un saludo gigante a Maria Maria te quiero te amo y te adoro mil gracias por ver todos mis videos y si tú quieres ser quien salude en mi próximo video recuerda que solamente tienes que estar suscrito a mi canal prender las notificaciones y dejar este emoji en mi última foto de Instagram hasta mañana bebés gracias 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 gracias